¡Háganse para atrás! ¡Un paso atrás! ¡A ver, dos pasos atrás! ¡Un paso atrás! ¡Muchachos! ¡Quedamos, quedamos, quedamos en algo! ¡A ver, muchachos! ¡Si no se organizan, ya no vamos a poder hacer! ¡Ya han terminado, chicos! ¡Sí, se acomodan! ¡A ver, chico! ¡Pero sí, ya están nada más! ¡Ya están todas las tablas! ¡Ya todos están! ¡Ah! ¡No se hacen todos los que están! ¡Ese es el celular! ¡Miren, muchachos! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Recuerden la última vez lo que pasó! ¡Cuando estuvimos en el Veracruzano! ¡Por la señora, por cuidado! ¡Un paso para atrás! ¡Un paso atrás! ¡Un paso atrás! ¡Un paso atrás! ¡Un paso atrás! ¡Les parece bien! ¡Un paso atrás! ¡Un paso atrás! ¡Muy bonito homenaje, doña Silvia! ¿Cuál es su sentir? ¡Ay! ¡Gracias, amigos! Este homenaje se me hace tan hermoso, tan grande, tan bello, tan hermoso. ¡Aviva México! ¡Viva! ¿Qué tan feliz se siente, doña Silvia? Le gustó el papel hasta el final, porque el día antes era muy, muy raro. A ver, déjame, ¿con qué corto? ¿Qué tan feliz la hace estar aquí, doña Silvia, hoy? Sí, caray. Hace unos días vine, y no pude, porque era un tema, era un tema de madre que salía. ¡Se hace todo mejor, sí! ¡Viva, compañeros! ¿Qué gustó la obra, doña Silvia? Está preciosa, yo la acabo de ver, está emotiva, emotiva y grandísima. ¡Viva su amiga Normita Lazareno! ¿Cómo la ve de abuelita? Muy bien, todo muy bien. Muy entregados, mi hijo Pablo. ¡Doña Silvia! Todos ellos suponiendo lo que podemos poner. ¡Felicidades! ¿Qué dicen las palabras de su hija, de Alejandra, esas palabras que le dedica? Señora, ¿qué siente de sus palabras que le dio Alejandra Guzmán en ese mensaje, felicitándola por sus 75 años? Recárgala, gracias. Bueno, pues, de verdad, muchas gracias a mi hija. ¿Qué días, qué días, qué días más hermosos? ¿Qué días nos faltó a algunos besos? Y que algunas veces, claro, creo que no podemos hacer. Un mensaje a su público, a su público. Felicitaron los más grandes líderes de la comunicación. ¿Qué opinas? Bueno, pues, mira, pues, muchas gracias a todos los que están más alrededor, son gente que quiere, que quiere, que respeta. Y yo con todo mi amor y mi respeto y mi, no sé, con todo, lo poco o lo mucho que puedas poder en ese momento, que Dios nos da vida, que Dios nos da vida, que Dios nos da vida, que Dios nos da vida para que veamos todo lo mejor que se desea. Gracias, señora. Gracias, señora. Un mensaje a su público. Un mensaje a su público por 75 años de carrera, señora. Pues eso, 75, se me hace poco. ¡Ahhh! Oigan, sí, cualquiera puede tener 35, no, yo la veo para mí, en los 35 se me hace poco. 75. 75. 75. ¡Wow! Bájalo un tempito, veré. Nos te falta. Oiga, doña Silvia, ¿cómo ve que tú se nos puso guapa hoy para su menaje? Mira, está septiembre, amor. Su amiga, mi mamá. ¿Por qué? Qué delisa. Se puso guapa, mire la trina de ese pez. ¡Ay, estoy aquí! ¡Ay, maravilloso! Señora, mándele besos y abrazos al público y agradezcale por tantos años de éxito y de amor. Claro que eso sí, besos, besos, abrazos, amor y paciencia, Dios mío. Y pastel. Y pasión. Todo eso que tengas que controlar, porque cuando a tuve una situación como la situación, me tiene la situación de una soltada. No es fácil. ¡Gracias, madre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicina vez, no es Silvia! A ver, háganlo para atrás. Sí, sí. Por favor. Para atrás. Saludos. Le agradezco, por supuesto, a Vicky López. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!